Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo Mundial Real Madrid quiere a Moisés Caicedo para hacer el reemplazo de Modric, Moisés Caicedo, de a poco se está convirtiendo en uno de los jugadores más prometedores de toda la Premier League, la mejor liga del mundo, donde distintos equipos gigantes mundiales ya están viendo a Moisés Caicedo, y una posibilidad de fichaje para el siguiente mercado, el ecuatoriano se convierte en un jugador muy atractivo para los grandes equipos en Europa, por todo su talento y habilidad demostrado en el terreno de juego, y por qué está más que comprobado que ya se encuentra listo para grandes desafíos. El jugar en la mejor liga del mundo, y destacar contra equipos de la talla del Chelsea, Manchester City, Liverpool, entre otros, asimismo jugar las eliminatorias sudamericanas con Ecuador, siendo un principal baluarte de la tricolor que se clasificó al Mundial, y Moisés Caicedo al final de este año será mundialista, hay muchos condimentos. Para que los grandes del quieran contar con los servicios del tricolor, mucho más si hace una gran copa del mundo. No cabe duda, que todos se pelearán por Moisés Caicedo, incluso Brighton ya empieza a resignarse en vender a su joven promesa, y ya habría cotizado al ecuatoriano en 85 millones de libras esterlinas, aproximadamente 100 millones de dólares, una cifra importante, pero que sabemos que vale cada centavo Moisés Caicedo. Hoy tenemos una gran novedad que rápidamente se está volviendo. Viral directamente desde medios europeos, y es que el portal, Defensa Central, muy reconocido medio con noticias del Real Madrid, ha asegurado que el Madrid está atrás los pasos de Moisés Caicedo. Lo ven como un jugador que puede destacar en el equipo merengue, el equipo más ganador en la historia del fútbol, y actual campeón de Champions, el Real Madrid se ha caracterizado por fichar buenos jugadores y sobre todo jóvenes, y ahora habría puesto sus ojos en Moisés Caicedo como una posibilidad. Eso sí, este mismo medio asegura que es la principal prioridad que tiene el Real Madrid. Es Willingham jugador del Borussia Dortmund, pero en caso de que se complique el fichaje, Moisés Caicedo es una seria opción que buscará el cuadro blanco, haciendo que el ecuatoriano empiece a sonar en este gigante mundial, uno de los equipos más poderosos en todo el mundo, y que siempre está peleando absolutamente todo lo que disputa. El Real Madrid pone sus ojos en el ecuatoriano Moisés, que cada vez sigue, haciendo más historia y enamorando a propios y extraños con su fútbol. ¿Te gustaría ver a Moisés Caicedo en el Real Madrid? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 18.000 suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.